Nicolás Maduro habla sobre el halo solar, es un mensaje de Dios de que estamos protegidos. Señores, bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Esta semana se hizo virar una información en las redes sociales en la que se presenció, muchos venezolanos presenciaron el famoso halo solar. Pues en diferentes calles, en diferentes poblaciones del país. ¿Qué es el halo solar? Se los comento rápidamente mientras producción me ayuda con imágenes de apoyo. El halo solar es un fenómeno que ocurre cuando las nubes a muchísimos, muchísimos pies de distancia encima de la superficie de la tierra, se llenan de hielo, generando de alguna manera como que un círculo, un agua congelada y el sol de frente. Al caer el rayo del sol a esta superficie helada, crea un efecto de brillo, de luz, de luminosidad, que crea un círculo, un halo solar, un anillo de luz que cae a la tierra. Esto es un fenómeno que no ocurre con mucha frecuencia, al igual que cuando la luna nos da los espectáculos que nos da. Entonces, esto ocurre por la cantidad de hielo, la superficie, todo. Pero es casualidad que está ocurriendo en plena Semana Santa. La Semana Santa arrancó el domingo con una bendición, y esto sí tenemos que decir lo que es una bendición de Dios. Cuando en las costas de Choroní, en una costa, en una playa de Choroní, aparecieron miles, yo creo que millones, aquí pueden ver mis imágenes, millones de pescados. Pero la cantidad enorme, aquí la vemos en las imágenes. Pescados en toda la orilla. Para vivos, además ni siquiera estaban muertos, infectados por petróleo, no, 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 no. No, sanitos, vivos. Llegó muchísima gente con sus camionetas a cargar, aquí vemos, a cargar y cargar las camionetas, la parte de atrás de la pick-up, de estos pescados vivos. Que ojalá los regalen, los obsequien, los donen y no los vendan, porque ahí Dios sí se puede poner bravo. Pero bueno, en fin, con respecto al arro solar, Nicolás Maduro dice que es un mensaje de Dios, de que estamos protegidos. Una persona muy espiritual, muy intuitiva, muy llena de luz, me había dicho hace ya un tiempo, va a ver una manifestación de luz de Dios para Venezuela, y ocurrió hoy, así lo expresó el oficialista. Yo creo que Nicolás Maduro no puede jugar con fuego, no puede meterse con Dios, no puede jugar con eso. Independientemente de cuantas religiones crean en Dios, como los católicos, los aportólicos, bueno, que son lo mismo, creo, ¿no? O los cristianos, los que somos cristianos, evangélicos. Sabemos que con Dios no se juega. No se puede nombrar el nombre de Dios, o mencionar el nombre de Dios, en vano, y menos en este tipo de cosas. Entonces, Nicolás Maduro afirmó que el halo de luz formado este domingo alrededor del sol, a su juicio, es un mensaje claro de que está protegido por la bendición divina. O sea, Nicolás Maduro es el que está protegido. Con la cantidad de cosas que hubiera encima, él se considera protegido. Yo creo que también que el que está protegido es el pueblo venezolano. Y la bendición va a llegar para el pueblo venezolano. Él dice, y bueno, repito esta frase porque es algo bastante curioso, una persona muy espiritual y muy intuitiva, me había dicho hace ya un tiempo, va a haber una manifestación de luz de Dios para Venezuela. Y ocurrió hoy. Así lo dijo Maduro en declaraciones día telefónica venezolana de televisión. Añadió que al observarlo se sorprendió y se maravilló de constatar. Dijo que es un mensaje de que Venezuela tiene una bendición divina. ¿Cuál será esa bendición? Evidentemente Venezuela está bendita. Son dos cosas que ocurrieron el mismo domingo. La llegada de los pescados y el halo solar. Pero, ¿estaremos hablando de la misma bendición? ¿O de verdad Dios está preparando una real y verdadera sorpresa para el pueblo venezolano con la mano o conjuntamente por los Estados Unidos? Quiero decir, a través de los Estados Unidos nos va a dar la bendición. Ustedes saben a qué me refiero. Gracias, Dios santo, por tus bendiciones y por las bendiciones que me das. Llevamos su bendición para esta batalla y para todas las que vengas de aquí en adelante. Estamos protegidos, llenos de su fuerza, su luz, de sus bendiciones concluyó. Este domingo en la mañana se hizo mirar, como se lo mencionaba en las redes sociales, unas imágenes del halo solar, como se los expliqué, que ocurre en la superficie de las nubes, todo un círculo de hielo, que pues se condensa y la luz del sol cae, refleja y hace este halo o este anillo solar en la superficie de la tierra. Es un fenómeno meteorológico, o el fenómeno meteorológico se originó por la retractación de cristales de hielo que están en suspensión en la arthropósfera, capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie de la tierra. Esto pues evidentemente por la cantidad de hielo que allí puede haber. Maduro no puede jugar con las cosas de Dios. Él no puede decir que un ser divino espiritual, señores, esos seres divinos espirituales, pues, hay que evaluarlos bien, porque Maduro y todo su gabinete tienen fama de gente mala, de gente que usa a Dios para cosas malas, que utiliza el nombre, la figura de Dios para cosas malas. Y eso es un gravísimo pecado. Ustedes recuerdan cuando Chávez en algún momento, que Dios me perdone por lo que voy a decir, maldijo a Israel desde lo más profundo de sus entrañas. ¿Recuerdan eso? Que lo hizo en una transmisión en el año presidente en el 2005, 2006, por allí. Y a los, al poco tiempo, le descubren el cáncer, que se le convirtió en cáncer terminal y falleció. Maldijo a la tierra santa de Israel. Israel es una tierra santa para Dios. Y Chávez siempre andaba con su crucifijo, besándolo, enseñándolo. Entonces, que, o sea, vuelvo y repito, no pueden usar el nombre de Dios en vano. El pueblo venezolano debe orar muchísimo, mucho. Realmente orar, poner en manos de Dios toda esta situación. Porque no es una situación nada fácil. Nada fácil. Y con todo y todo, es el país más bendito que ha estado en la región latinoamericana. Pues yo les repito, vamos a colocar nuevamente las imágenes de los peces. Entonces, miren esta maravilla, como la costa de Cholomí, tuvo esta gran bendición el domingo. Cosa que no ha pasado en el resto del Caribe, en Cartagena, en Colombia. No, no, no. Ocurrió justo en Venezuela. Y este fenómeno, todavía la ciencia no lo ha podido descubrir. Las autoridades venezolanas no lo han podido justificar. No lo han podido justificar. ¿Por qué ocurrió esto? Y esto mucha gente lo ve y todavía no se lo cree. Piensa que es un contagio, ¿no? No fue un contagio. No ocurrió. Y el mismo día ocurrió en la luz solar. Arrancamos la Semana Santa muy bendecidos. Pero Maduro no puede aprovechar eso para ganar indulgencia con escapular el geno, como dice el dicho. No puede ser, ¿no? Ojalá lo haya dicho de corazón y se esté arrepintiendo y decida de verdad encomendarse al verdadero Dios, al Dios Padre. Y no sea una estrategia para utilizar el nombre de Dios en vano. Porque en sí Dios lo va a castigar. Dios lo va a castigar. Dios no podría haber castigado como lo hizo con Chávez. Pero tal vez Dios tiene un propósito para él. Hay que seguir evaluando las cosas. Por lo pronto, esa es la información que manejamos. Sigamos muy atentos a lo que ocurre en Venezuela. Sigamos orándole a Dios para que siga bendiciendo a Venezuela con todas las cosas bonitas que ha demostrado durante esta semana. Somos hechos internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Gracias.